Gracias. ¿Les digo algo? Hola. Sí. Ya. Sí, ¿quién será? Tranquila. Ya, ya, ya están. Si quieres, cuida por el chat. Muy buenas tardes. En nombre del rector del ITM, con Guillermo Pérez Rojas y de la directora editorial del Fondo Editorial ITM, Silve Inés Jiménez Gómez, les doy la bienvenida a este evento de cierre de la decimosegunda Feria Institucional. Gocemos del libro La Ciencia y la Cultura en su versión número 12. Y esta vez lo estamos haciendo por razones de todos conocidas de manera virtual. Este evento es una actividad organizada precisamente por el Fondo Editorial ITM, por el apoyo del Área de Extensión Cultural del Sistema de Bibliotecas. Mi nombre es Gustavo Tálvaro. Soy integrante del equipo de trabajo del Fondo Editorial ITM. Y de nuevo, les reitero mi saludo y les doy la bienvenida a todos a este evento. Les recuerdo que pueden encontrarnos en nuestra página web, fondueditorial.itm.edu.co. Ahí todavía pueden aprovechar los descuentos que tenemos por feria. Y queremos saludar también a todas las librerías, a los distribuidores y a los fondos editoriales que se han unido a esta actividad. Queremos hacer una especial mención a Redbooks con su proyecto Letras Académicas porque nos ha dado la oportunidad de contar con su canal de transmisión. Hoy tenemos, pues como todos los de esta semana, creo yo, tenemos un evento muy especial, una conversación que tiene que ver con los libros, pero no es precisamente sobre un libro específico. Y tenemos además dos invitados muy especiales. La conversación de hoy se llama La Editorial Universitaria, Esperanza para una sociedad mejor informada. Y vamos a estar en la conversación precisamente con la directora editorial del Fondo Editorial ITM y con el periodista Néstor Armando Alzate. Como yo soy vieja guardia, empiezo por las mujeres. Entonces, nuestra directora editorial, Silvia Inés Jiménez Gómez, ha sido la directora del Fondo Editorial durante los últimos 11, ya casi 12 años. Es además directora del Departamento de Biblioteca de Extensión Cultural y del Sistema de Revistas del ITM. La directora es magíster en Lingüística y Español de la Universidad del Valle. Es especialista en enseñanza de lengua materna y literatura de la Universidad Pedagógica Nacional de México. Y es licenciada en Español y Literatura de la Universidad de Medellín. Y durante mucho tiempo ha sido docente e investigadora y cofundadora del grupo Ciencia, Tecnología y Sociedad del ITM. Por su parte, Néstor Armando Alzate es una figura pública, director, comentarista, narrador deportivo en diferentes emisoras y programas de radio, en cadenas locales y nacionales. Presentador de programas en televisión, en los canales Teleantioquia, Telemedellín y más recientemente, creo que ahí lo pueden identificar, en Televid. Yo les menciono especialmente el programa Había una vez, un programa de historia. Ha sido columnístico responsable de diferentes medios de prensa escrita, también nacionales e internacionales, profesor en la Universidad de Antioquia, en el Instituto de Artes, entre otros. Y además es autor, autor de La Bella Villa, una historia de Medellín, El Santo del Día, que es una publicación en cuatro tomos. Y, por aquí, Cien Años de Heroísmo, un libro escrito para el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Medellín. Les reitero entonces la invitación para que nos dejen sus comentarios, nos hagan sus preguntas, las vamos a estar pasando durante la conversación. Eso es lo que nutre este programa o estos encuentros, eso es lo que le da sentido a estos encuentros. Sin más, entonces, los dejo con nuestra directora editorial, Silve Inés Jiménez Gómez. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes, amable audiencia. Agradecerles también por estar aquí con nosotros en esta feria, ya finalizando la feria que llamamos en el ITM, Gocemos del Libro, La Ciencia y la Cultura. Gracias por sacar este rato para escuchar, sobre todo, a nuestro invitado especial, que es Néstor Armando Alzate, que ya comienza a ver, Néstor Armando, que te están mandando muchísimos saludos. Ya después vamos a ir leyendo. Pero sabemos que Néstor Armando es toda una personalidad. Es un honor, Néstor Armando, tenerte aquí en el ITM y sobre todo en cabeza de nuestro rector Juan Guillermo Pérez, en mi nombre también y en el de mi equipo de trabajo. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, entonces, ahora sí comencemos esta conversación que promete ser muy interesante y ojalá que a todos les parezca pues muy entretenida porque lleva tu sello Néstor Armando, ¿no? Como bien les dijo Gustavo, vamos a hablar este rato sobre la editorial universitaria Esperanza para una sociedad bien informada. Pero antes, Néstor Armando, como que hablemos un poquito de ese nombre que le dimos a este evento, es un poco contextualizar, por lo menos yo sé que tú nos vas a contextualizar a través de la historia, ¿cierto? Lo que ha significado fondos editoriales, editoriales, en fin. Pero yo quiero contextualizar al público que nos está escuchando en los fondos editoriales universitarios en Colombia. Los fondos editoriales universitarios en Colombia han crecido vertiginosamente en estos últimos 15, 20 años, más o menos. Y eso tiene muchas razones, muchísimas razones, entre ellas el prestigio que le da a una institución de educación superior contar con un fondo editorial. Poder entonces publicar lo que sus profesores, lo que sus investigadores hacen, que es muy diferente de una editorial comercial, ¿cierto? Entonces, el fondo editorial ITM, como lo dijo Gustavo, bueno, que yo ya voy a cumplir casi 12 años en esta dirección, pero tiene 20 años en nuestro fondo editorial. Fue el primer fondo editorial universitario de una institución universitaria tecnológica. Fue el primero en el país. Bueno, entonces, Néstor Armando, importante hablar como de ese nombre que le dimos al evento. Porque pareciera que estamos diciendo que de pronto, a lo mejor, la sociedad no está muy bien informada todavía y que de pronto esas editoriales universitarias se constituyen como en una promesa, en una esperanza para que haya esa relación más estrecha entre la sociedad y la universidad, ¿no? Entonces, adelante, pues, Néstor Armando. Buenas tardes, doctora Silvia. Un saludo para el doctor Juan Guillermo Pérez, rector del ITM, a Gustavo, a Rigo, que esté en Facebook, a Caterine, es decir, a todos. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un privilegio, es un gran honor que ustedes me inviten para hablar sobre esto. Y yo creo que ese nombre no solamente es muy puntual, sino que además es muy sugestivo. Porque en una época como en la que estamos viviendo de fake news y de tanta desinformación, y parto pues desde la perspectiva de lo que he centrado en mi vida, que es en el periodismo, hace falta tener fuentes para contar, hace falta tener fuentes para poder realmente conocer una situación y no solamente conocerla, sino formarse una idea plena, real y objetiva. Yo creo que ahí entra a jugar un papel fundamental la universidad como un facilitador por una parte, pero también como el impulsor o la impulsora de una actividad académica que desafortunadamente por los mismos hipermedios, por internet y demás, nos está diluyendo y yo creo que esos testimonios se vuelven un poquito aire. Cuando se vuelven aire se desfiguran y desaparecen sin dejar la verdadera sustancia. Por eso este nombre a mí me parece no solamente muy puntual, sino que me parece que es muy oportuno para la situación que estamos viviendo. Nada más pensemos en que si no tuviéramos fondos editoriales en particular en la ciudad de Medellín, si no tuviéramos el ITM, toda esta memoria se diluiría, se perdería y nosotros somos un país desafortunadamente estoy hablando en Colombia, pero no creo que solamente esto se circunstiva a Colombia, sino que es una actitud muy latinoamericana y es que tenemos una amnesia crónica y esto no quedara plasmado en alguna parte desafortunadamente las futuras generaciones tendrían una visión muy parcial, muy pequeña o muy deforme. Eso me parece que para los círculos académicos, para los círculos intelectuales y ni qué decir particularmente para el público en general, yo creo que la misión de un fondo editorial y con un nombre tan sugestivo para informar esta nueva sociedad, yo creo que es una salvación. Yo no puedo decir yo otra vez. Bueno, entonces le atinamos, le atinamos al nombre y de verdad que sí y como mencionas Néstor Armando Máxime, pues ahora en este momento. Bueno, Néstor Armando, como historiador yo sé que tú nos puedes ilustrar muchísimo, ¿cierto? y como hacer un breve recorrido de lo que ha sido por allá en aquellas épocas de la Biblioteca de Alejandría, de todo lo que habría que contar en términos de los libros, ¿no? De la existencia de la imprenta, pues cuando ya la humanidad se desarrolló en ese sentido, ¿qué nos pudieras contar entonces como parte de esa historia para que vayamos llegando al siglo XXI? Para empezar, tenemos que mencionar usted ya lo mencionó Alejandría. Obviamente que hay referentes anteriores en el Imperio Egipcio, ni qué decir de los griegos, de hecho, pues Alejandría se nutrió fue de los griegos. Cuando murió Alejandro y Ptolomeo logró, pues, llegar a Alejandría, ciudad que había fundado y el gran conquistador. Vamos a recopilar todo ese conocimiento. Se cuenta inclusive que Ptolomeo primero mandaba emisarios a todas las ciudades griegas y recogían todos los manuscritos y le prometían a la gente de la ciudad como eran ciudades-estados. Préstenos esto, nosotros lo copiamos y le devolvemos el original. Y entonces, y, es decir, y dejamos aquí como garante una crecida suma de dinero. Le traían los originales y él decía, quédense con el dinero y les damos una copia. Y nunca devolvió una sola copia. Entonces, todo ese conocimiento se acopió en Alejandría y como la biblioteca de Alejandría, a más de ser una biblioteca, y en esto encuentro una similitud con el ITM, guardando las propuestas naturalmente, es que la biblioteca no era solamente un centro de consulta y de conocimiento, sino que era una academia, una academia. Allí se enseñaban, allí, por ahí pasaron Herón de Alejandría, Eratóstenes de Sirene, Demetrio de Falera, todos los grandes de Grecia, Herón de Alejandría, que fue el primero que habló de robótica e hizo un robot, todos ellos pasaron por ahí, tenían alumnos todos los días y todos los días enseñaban. Afortunadamente, Julio César destruyó una parte cuando incendió Alejandría. Sin querer queriendo, destruyó buena parte de la biblioteca, pero después el fanatismo religioso hizo que, si no estima el periodo creciano, que hizo quemar también una parte, o teodosio más bien, hizo quemar una parte de la biblioteca y completó esta tarea devastadora, el Calipo Omar en el 600 y tanto, 670 más o menos, la biblioteca diciendo que, le preguntaron, la destruimos, si no está dentro del Corán es falsa, si está dentro del Corán sobra, entonces quemen. No obstante, se lograron guardar, no muy buena parte, pero sí alguna pequeña parte de la biblioteca de Alejandría que fue repartida por todo el resto del mundo y que, afortunadamente, varios de los manuscritos más valiosos, todas las tragedias solamente quedaron como dos o tres, pero se lograron guardar en los monasterios medievales. Yo creo que si no hubiéramos tenido los monasterios que eran también centro de conocimiento, el conocimiento que hoy tiene la humanidad no habría llegado hasta nosotros, ese conocimiento no habría llegado a nosotros y habríamos tenido que desandar todo el camino para empezar a construir otra vez. El medievo, los monasterios, que eran además centros académicos, guardaron todo ese conocimiento, un conocimiento que afortunadamente se liberó después de que Guterres me inventó la imprenta en 1413. Y de ahí en adelante, por ejemplo, la Universidad de Salamanca tiene una de las bibliotecas más completas, más hermosas, con fondo editorial, digámoslo fondo editorial porque tenía un gran ejército de amanuenses, de escribanos que iban transcribiendo y transcribiendo y transcribiendo antes del invento de la imprenta y luego empezaron a recopilar todo ese conocimiento y a guardarlo. Y ese ejemplo lo siguieron las demás, las más antiguas, Oxford, Cambridge, todas las universidades, absolutamente todas, aunque no hayan tenido físicamente un fondo que imprima libros, que haga libros, tuvieron todo ese conocimiento guardado y todo ese conocimiento guardado era para que quienes iban a estudiar pudieran consultar. Nosotros no pudimos, internet es, no llega todavía al medio siglo, pero qué tal que si no hubiéramos inventado el internet, ¿dónde se había guardado todo ese conocimiento? Tendríamos que seguir teniendo libros físicos, tendríamos que agrandar y agrandar y agrandar, pero afortunadamente en el mundo, poquito o mucho, se ha dado un movimiento que quiere guardar todo eso. En la biblioteca vaticana, por ejemplo, puede que no pertenezca a una academia científica, pero es una academia en sí misma y está acordado todo lo que uno tiene que saber sobre la historia de la humanidad. Ni qué decir de las otras, Harvard, Yale, todas, todas, afortunadamente. Ahora tenemos la posibilidad de guardar en un aparatico muy pequeño, pero, no sé, yo soy vieja guardia, y el delicioso encanto del olor de un libro en mis manos, y aunque de pronto me pase lo que cuenta Humberto Eco en el nombre de la rosa, pues, Guillermo de Bakersfield, que los envenenan a todos con arsán y contándole la punta, la parte superior de la hoja para poder pasar la hoja. No es encanto, no lo puedo cambiar por nada. Y afortunadamente la gente joven hoy más que nunca quiere saber cómo. Internet tiene muchas cosas muy distorsionadas. No es, no digo que es la generalidad, pero dentro de lo que hay ahí hay también mucha, mucha, es decir, mucho conocimiento, aparentemente conocimiento, pero distorsionado. Y siguen siendo los fondos editoriales de las universidades que tienen la posibilidad de decirle al muchacho vea, no se deje involucrar. Por eso, venga, que aquí le tenemos el conocimiento. Precisamente, Néstor Armando, mira, lo que estabas hablando con respecto a lo poético, lo sensible que es uno poder tener el libro en la mano, todo aquello, esto ha sido de verdad difícil, porque, es más, yo aquí tengo un dato que solo es del 2018, este año debe salir ya para finales de este año, debe estar que sale por la Cámara colombiana del libro, la estadística de las ventas digitales, pero del 2019, ¿cómo irá a ser? Porque para este año 2020, que las estadísticas estarán saliendo en el 21, con seguridad que van a cambiar considerablemente las estadísticas en cuanto a la venta de los libros digitales, y en Colombia un país que sabemos que es de pocos lectores, que da tanta dificultad, decía una voz de autoridad que es el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro para el 2018 en los resultados que salieron este año decía, perdón, que salieron a finales del año pasado, decía que mientras las exportaciones colombianas de libros se habían reducido, el mercado interno de libros había crecido significativamente y que en esa misma medida están creciendo los lectores y en cuanto a los libros digitales todavía estamos, hay una brecha todavía muy grande en esto armando, pero yo espero poder estar y conocer las estadísticas del 2020 que se darán en el próximo año, porque para el 2018 de los 37 millones de libros vendidos en el año de acuerdo pues con la Cámara Colombiana del Libro solamente dos millones de ejemplares fueron digitales, entonces todavía pues nos falta mucho camino que recorrer, pero esta pandemia nos está enseñando primero a valorar realmente el buen uso de lo que es la tecnología realmente, cierto, y nos ha salvado porque por lo menos en la experiencia en el Fondo Editorial ITM hemos vendido muchísimo, se nos triplicaron las ventas digitales, las ventas digitales, porque las empresas pues ha sido muy difícil a propósito de esto, Néstor Armando. Bueno, a ver, ¿cuál crees, Néstor Armando, que sea como entonces con todo lo que has dicho como cuál sería la misión de estas editoriales universitarias? Porque sabemos y eso sí está dado, es decir, nosotros los fondos editoriales universitarios no pensamos en la parte económica, no, es que ni siquiera alcanza para mantenernos realmente, puede que algunas universidades ya muy grandes sí, puede que para algunas universidades por lo menos sostenerse, sostenerse, pero no verdaderamente no son centros de negocios, ¿qué crees entonces que cuál es como la misión de un fondo editorial universitario? Bueno, cuando yo estaba diciendo aquello de que pues soy vieja guardia y que me gusta el olor del libro y sobre todo del libro viejo, es algo que forma parte pues como de la naturaleza misma de uno, de la formación como lector, lo cual no significa en ningún momento que no pensemos en los hipermedios o como dice usted en los libros digitales, el conocimiento es bienvenido empaquetado, no empaquetado, con moño de regalo o sin moño de regalo, eso no importa la forma, importa es la sustancia del contenido y es apenas convencido, estamos en una sociedad donde ya nos hemos digitalizado completamente y lo anacrónico sería, o lo extraño sería ver a un muchacho es decir, que amara el libro físico y se enamorara de él como nos hemos enamorado nosotros los viejos, pero con seguridad que se puede enamorar de los libros digitales, la presentación para mí es algo aleatorio, es algo secundario, pero ya es una percepción personal, pero no solamente es la tendencia, sino que es lo que se impone y es lo lógico y es lo que va a imperar en el futuro, además porque hay otros criterios que también aquí tienen que entrar a jugar y es que el papel está muy caro, estamos deforestando el planeta, estamos acabando con todos los recursos, con seguridad vamos a migrar, aunque el libro no va a desaparecer, el libro no va a desaparecer, tal vez va a quedar para algunos románticos como yo, pero los contenidos que es a la hora de la verdad lo que realmente interesa van a ser cada vez pueden ser mucho más completos, más complejos o más simples o más atractivos o menos atractivos, van a estar al alcance del mundo, lo que pasa a Amazon y encontrás es que son libros de un dólar, dos dólares, cinco dólares, dice bueno, por lo menos la gente tiene acceso a los libros, no importa cómo se lo presente, lo que importa es el contenido y me parece que en ese sentido en un mundo que va a ser regido más adelante, tal vez por inteligencia artificial, yo creo que el último vestigio humano va a ser la creación, la creatividad, que eso parte no solamente de la capacidad que tiene el individuo, sino de su formación, debe que una inteligencia artificial que hable de todas las fórmulas físicas y desarrolle todo lo que vos querás, pero la inteligencia artificial jamás tendrá la capacidad de análisis humano que tiene el hombre, que tenemos nosotros para poder llegar al fondo de la cuestión porque una publicación no es solamente la letra fría, muerta, en una publicación está el espíritu de quien lo ha hecho y obviamente su capacidad interpretativa porque uno puede como en el caso del principito ver un sombrero o ver un elefante dentro de una serpiente, eso ya es de cómo lo ve cada quien, yo celebro mucho eso y ojalá que se se entuplique, se entuplique todo el material que pueda salir de de las editoriales de la universidad en este caso del ITM que entre otras cosas tiene una característica muy especial y es que el hecho de que tenga como uno de por lo menos al principio yo tengo pues tengo obra del ITM pero que se guarde esa memoria de nuestra cultura de quiénes somos cómo pensamos particularmente nosotros los antioqueños para mí eso es valiantísimo que no se encuentre de ninguna parte por eso celebro mucho cada vez con mucho más fuerza esto no es cuestión de conseguir plata con esto es cuestión de que impartir conocimiento y que el estudiante tenga la posibilidad de llegar a la fuente misma de ese conocimiento Gustavo Sí gracias Néstor Armando pues voy a leer algunos de los comentarios y un par de preguntas por aquí Rey Ríos nos dice que es mucho mejor que el dinero circule internamente además que permite el desarrollo local bueno Katherine Cerno nos manda saludos José Gallego saludos especiales al ITM Lili Cano un momento que se me perdió bueno perdón Bárbara Lins también nos saluda saludos especiales para Néstor Armando de María Victoria Jiménez por aquí lo felicitan también por sus 50 años de labor profesional Lili Cano lo felicita por su labor bueno y hay un par de preguntas precisamente sobre lo que lo que vienen hablando por cómo empezó el conversatorio acerca de la responsabilidad que tiene la universidad la academia en la divulgación del conocimiento y pues en la mejor información de las personas qué responsabilidad le cabe a la universidad a la academia en este digamos como en la disolución si entendí bien lo que el planteamiento inicial qué responsabilidad le cabe a la academia en la disolución de nuestras sociedades y cómo hacer qué esperanza ofrecen los fondos editoriales en un mundo lleno de posibilidades de información pero a los que no tenemos digamos el adecuado acceso es decir mucha información pero no sabemos cómo llegar a ello creo que sí tenemos acceso a esa información yo creo que todos tenemos acceso a la información lo que pasa es que debemos también no sé hacer un un poquito mayor de mayor énfasis en la educación de los estudiantes en el sentido de enseñarles no a encontrar porque cualquiera lo encuentra se dice por ahí que un niño de 10 años hoy tiene más información que toda la que puedo haber reunido en su vida Leonardo da Vinci pero no tiene la capacidad de discernimiento de procesar la información es que el problema no es tener la información el problema es saber qué hago con esa información saber cómo esa información va justa o cómo es transversal o cómo todo absolutamente todo depende de todo es decir un conocimiento de matemáticas es un conocimiento que necesariamente tiene que pasar por la geografía por la historia no podrían haber hecho la vuelta al mundo si no se hubiera conocido cómo 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 funcionaba la geografía o dónde estaba la geografía la navegación había sido imposible si nos supiéramos distinguir de meridianos de paralelos de grados minutos segundos todo este tipo de cosas son operaciones matemáticas si la matemática no está presente no puede haber historia pero también si si no está la religión independientemente de cuál sea la religión que se profese no hay una noción de religión y entendiendo la religión no es de la perspectiva como la conocemos hoy sino como de un ordenador cultural sin cultura no hay religión no hay cultura y así por el estilo todo absolutamente todo se intercala todo juega con todo entonces los muchachos yo creo que hay que enseñarle a escarbar en la paja para encontrar el oro para encontrar la miez o para encontrar el trigo pero no es que simplemente si le diga San Google tiene todo o Wikipedia lo tiene todo no no mentico Google y Wikipedia tienen informaciones que son relevantes e interesantes pero también tiene mucha basura entonces hay que enseñarle a distinguir dónde está lo que realmente vale la pena y dónde está la basura yo creo que el papel en el futuro es no solamente persuadir es convencer y es seducir y es decirle acuérdense de aquella definición griega de maestro es el que enseña a sus alumnos a prescindir de él prescinda del maestro pero que el maestro le haya dejado una impronta en la que hey un momentico la educación mayestad como era sí mayestad como la que llamaba bueno en fin la de cuando te decía o cuando enseñaba era a preguntar no había respuestas sino no más la respuesta tiene que buscarlo usted ahora tiene un campo impresionantemente grande para buscar pero hay que enseñarme a buscar distinguir la paja del trigo yo creo que es donde adquiere un papel muy relevante un fondo editorial porque el fondo editorial es de que se nutre se nutre de sus mejores hombres todos los que los que han hecho algo los que están haciendo algo los que están experimentando los que están descubriendo siempre llegan aquí bueno con esta teoría vamos a ponerla en definitiva que es lo que se hace siempre las revistas por ejemplo de ciencia independientes se nutren de las grandes universidades y esas universidades han nutrido a esos grandes científicos que vienen y vierten su conocimiento en esas revistas científicas entonces es un todo con un todo pero es enseñarle al muchacho más allá de cualquier cosa enseñarle que mucho en dónde buscar y sobre todo vencer el facilidad ahí precisamente Néstor Armando como editoriales universitarias todas pues por lo menos cuando nos reunimos estamos en seminarios somos muy conscientes precisamente los directores editoriales de ese papel fundamental y de ese papel como misional de estas editoriales universitarias es ayudar precisamente lo que estabas diciendo a formar conciencia a formar sentido de verdad que eso es lo que realmente hace falta comparto lo que dices la información está y Maxime ahora que estamos hablando tanto de acceso abierto en los repositorios institucionales en los repositorios de todas las universidades son abiertos ahí está el conocimiento pero pero a boca y jarro como decimos de verdad para todo todo aquel que quiera buscar el detalle está en que sepa seleccionar la información hacer buen uso de esa información precisamente bueno hago aquí perdón Gustavo porque es que estoy mirando aquí que nos están saludando desde México y yo quiero saludar a este gran amigo Alejandro que nos está saludando y está diciendo que interesantísimo el tema que bueno Alejandro que estás con nosotros por allá desde México muchísimas gracias bueno sigamos entonces Néstor Armando con estas editoriales universitarias a ver vámonos como por el lado porque aquí en Colombia no han formado o no nos han formado como editores muy recientemente apenas está saliendo pues como un seminario por allá en Caricuervo una maestría creo que ya está la maestría en los Andes y bueno la Universidad de Antioquia también creo que tiene una maestría una especialización pero eso es eso es reciente los que llegamos como a esto es por la pasión por el gusto por la convicción que tenemos por los libros la escritura es eso y hemos ido aprendiendo a través de la experiencia y del camino y hablando con otros colegas ¿cierto? ¿cómo haces esto? ¿cómo haces aquello? ¿cómo ves precisamente esta profesionalización en Colombia? si se hace más necesario que las universidades estén pensando como en programas académicos en este sentido ¿cómo ves desde afuera esa profesionalización? bueno primero quiero quiero aclarar aquí que se me había perdido la palabrita que estaba buscando yo dije que educación mayestática no, perdón es mayéutica mayéutica decía ¿cómo era? ¿cómo era? ¿cómo era? se me había perdido la palabra mayéutica creo que esa profesionalización no solamente es algo que pueda tener como una opción sino que es una necesidad una exigencia ustedes que están en el en el mundo académico los tipos más bien retirados de esa parte ahí en el centro yo creo que les ha caído de perlas bueno yo creo que de alguna manera seguimos siendo docentes o ejercimos la docencia de manera alterna como sea creo que esta pandemia fue un una bendición fue una bendición y fue una bendición por una razón muy elemental aquella educación estandarizada donde encuentras 15 muchachos 15 intereses diferentes con 15 actitudes distintas con 15 pensamientos divergentes que es un mundo cada uno no se pueden seguir estandarizados no se puede llegar a hacer un examen y pretender que pensar que el que te sacó uno es porque es muy bruto y perdónenme lo pongo entre comillas y el que te sacó cinco es un genio son dos mundos distintos dos actitudes diferentes dones distintos y el que es muy bueno para escribir probablemente sea muy malo para hablar y el que es muy bueno para hablar no necesariamente tiene que ser bueno para escribir porque no puede decir alguna cosa entonces ahora la educación tiene que tender a personalizar a descubrir al individuo sus talentos capacidades sus potencialidades y digo que es una bendición esta pandemia porque nos va a llevar necesariamente a revisar el concepto de educación sigo pensando que el mundo no estamos viviendo en una época de cambio estamos viviendo en un cambio de época un cambio de época no una época de cambio sino un cambio de época la educación nunca más volverá a ser lo que solía ser el aula con 30 alumnos ese mundo delicioso del campus en el que uno no solamente estudia sino que socializa aprende se construye como persona porque yo creo que más allá de la educación misma el valor de la universidad es que forma personas que llegan al campus y en el campus interactúan con otros aprende cosas que en su casa no vio y desecha cosas de pronto no son para él entonces yo creo que la educación en el futuro va a ser a través de un aparato y es ahí donde todo esto tiene una enorme validez es ahí donde yo creo que va a ser determinante el papel de las universidades y obviamente que si las universidades van a impartir la educación desde acá o a través de estos medios necesariamente tienen que nutrirse con lo mejor que tienen porque a partir de esto ya no es el muchacho que va a clase porque le ponen una falta o que hace trampa en un examen o que paga para que le hagan un trabajo no a mí lo que me encanta es que esto va a llevar al muchacho a entender que es su responsabilidad personal su educación no es una cuestión de la universidad puede ser la mejor universidad del mundo y de la mejor universidad del mundo salen profesionales mediocres y de universidades supuestamente que no son tan prestigiosas salen excelentes profesionales pero es justamente este sistema el fondo editorial que se está nutriendo constantemente el que va a formar a los nuevos estudiantes yo creo que es aquí donde está la clave de todo no es ni siquiera la clase dictada por internet por el profesor el profesor va a dar unas directrices pero el profesor más que nadie lo que decíamos de ese concepto griego el maestro es el que enseña a sus alumnos a presidir de él vea en estos elementos pueden contar esto pueden contar aquello otro lo que no entiendan venga lo conversamos entre los dos para mí en esto es donde en donde radica la importancia y en donde está el verdadero futuro el verdadero futuro no hay ya ya aquellas universidades que solíamos o que conocemos que todavía están ahí de muchos estudiantes chan lo que no creo que es a través esta es usted tiene en sus manos doctora Silvia la herramienta de oro para sacar mejores profesionales y las universidades no tengan todavía un fondo editorial que no tengan todavía toda esta infraestructura van a tener que hacerlo más rápido y lento no se van a entonces en ese sentido es fundamental la profesionalización de todo el equipo que está dentro de un fondo editorial pero es que en Colombia todavía no se da ni por uno pues los pregrados en este sentido no uno porque ha leído porque habla con el otro ahorita como dije hace un ratito sí ya 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 empiezan los programas pero necesitamos profesionalizarnos pero mire yo yo ahí le voy a interrumpir por esto sí sí adelante es que obviamente que necesitamos la profesionalización siempre se ha dicho que el oficio se aprende haciendo mi pregunta es usted decía ahorita ya sé que hay un posgrado allí otro posgrado allí y por qué no ser el laboratorio del ITM y por qué no hacer la profesionalización del ITM con la experiencia que tiene con los profesionales tan preparados que tiene con con todas las herramientas que tiene es que ustedes tienen 20 años de experiencia ¿cuál otra universidad tiene 20 años de experiencia en este campo? ¿con ustedes? sí como institución y ustedes porque no y la gente que tienen todo es profesional puede que no tenga ese título que les dice tuvo un posgrado en tal cosa pero es la profesional yo creo que es a partir de ahí bueno hagámoslo nosotros y vamos a profesionalizar y en la medida en que profesionalicemos mire yo no sé si lo que voy a decir sea una utopía sea una estupidez de mi parte pero entendiendo que ya bien que mal no se van a necesitar aquellas máquinas enormes de imprenta y los tipos de tromo y todas esas cosas ¿por qué no soñar que los colegios de bachillerato tengan su fondo editorial y que de acuerdo con la perspectiva que tienen porque es que ahorita la educación se está especializando ya no puede ser esa educación estandarizada donde como decían los antiguos maestros un mar de conocimiento en un centímetro de profundidad yo creo que al hombre moderno hay que prepararlo para hacer cosas que específicamente necesite la sociedad que debe tener una fundamentación humanística sí pero yo creo que uno puede poner a a ver por decir alguna cosa una tontería de mi parte uno puede enseñarle a los muchachos de Santa Rosa de Osos a hacer sombreros volteados pero a los de caucas hay que enseñarles a hacer sombreros volteados y yo digo podría parecer muy puerir lo que estoy diciendo pero esto es simplemente un ejemplo pedestre de lo que quiero decir es si hay una vocación regional y un potencial regional ¿por qué no sería maravilloso que por ejemplo una matriz y que los mismos colegios tienen las herramientas porque necesitan computadores y estas cosas que yo no las comprendo muy bien pero con esto se puede hacer todo esto libros digitales ¿por qué no soñar con que los colegios los tengan? y hay que profesionalizarlos ahí está el IT pues no sé era muy loco lo que estoy diciendo pero no, no, no maravilloso maravilloso es maravilloso eso que está proponiendo qué rico de verdad que sí y que es perfectamente posible porque es perfectamente posible de hecho nosotros nosotros como fondo editorial nosotros damos unos unos seminarios unos seminarios unos seminarios para pero para escribir sobre todo artículos de ciencia artículos científicos ¿cierto? entonces empezamos con profesores estudiantes todo el que quiera y allá llega son gratuitos inclusive pero pero sí por algo se empieza pero fíjense que no es nada escabellado lo que estás diciendo absolutamente nada nada escabellado mire por ejemplo ahora que los muchachos están bueno afortunadamente nosotros en ese sentido bueno cuando digo nosotros no quiero incluirlos a todos pero formo parte de eso no tuvimos una conciencia real sobre nuestro medio ambiente y son los los niños y los jóvenes los que están dependiendo del medio ambiente imagínese usted un colegio en la zona de los embalses en el oriente antioqueno donde están troneras playas está el embalse del peñón hay tanta área y le estamos dilapidando qué tal por ejemplo que en consonancia con eso y partiendo de lo que estaba yo proponiendo por qué no capacitar a los mismos estudiantes que sean los que produzcan artículos y que digan el buchón de agua nos está matando el embalse pero vamos a hacer un estudio científico hay una investigación que tengan absolutamente todo y lo publiquen y aquí se puede hacer esto de esta y esta y esta manera estoy poniendo eso solamente como un ejemplo pero es válido en cualquier campo es válido en la danza es válido en la música es válido en la poesía es válido esto y se puede irradiar desde un centro y que ellos produzcan de acuerdo con la idiosincrasia de su región su cultura porque no somos un país de subregiones de hecho Antioquia tiene nueve subregiones y usted llega a conversar con un marinillo y es muy distinto de un río negrero un tipo de Santo Domingo es muy distinto a uno de Cisneros es decir que cada uno de acuerdo con su idiosincrasia pueda producir la cultura que necesitan y es aquí donde por ejemplo puede aparecer el ITM y decir venga vamos a capacitar vamos a producir esto desde aquí se puede irrigar yo creo que hay muchísimo por hacer y aquí se configura ese viejo cuento tan tonto que le dicen a uno cuando estudia algo de mercadeo es el vendedor que fue a África y le escribió un telegrama a la fábrica diciéndole pues vivían calzado aquí no esto no nos sirve todo el mundo está descalzo y al mes fue otro y escribió un telegrama que decía óptimo mercado todo el mundo está descalzo es más o menos eso así es así es Gustavo creo que tiene preguntas cierto Gustavo aquí hay aquí hay un par de preguntas más saludos Viviana Díaz nos dice con respecto a lo que a lo último que estaban conversando desde nuestro quehacer es una prueba a la responsabilidad época de valores Fernando Cardona nos comenta muy cierto estudiantes escolares que de ocupar los últimos puestos entran a competir con los que han ocupado los primeros con respecto a lo que estaba diciendo Néstor Armando hace un rato acerca de cómo medimos cómo evaluamos el conocimiento de los estudiantes y María Victoria Jiménez nos dice bueno aquí nos devolvemos un poco con la pregunta pero creo que es muy válida también hace un comentario rico el papel y su olor cuando se lee pero qué hacer con los milenials para que gusten de leer en libros y no de afán en las redes y aún en el mismo Google cómo seducirlos con los libros pero entramos pues en el en el debate que ya había propuesto Néstor Armando acerca de la difusión digital y de la producción digital de libros y de papeles yo recuerdo que cuando mis hijos estaban pequeños nunca pude fracasé aquí lo confieso fracasé intentaba que mis hijos leyeran y son milenials todos y entonces yo dejaba un libro empezaba a leerles algo y dice ¿quieres saber cómo termina? entonces léetelo o les dejaba un libro tirado en la sala abierto y otro por allá en la cocina en la habitación nunca pude con ese método fracasé que era un método que todo el mundo me había dicho de la forma de los niños para leer y eso era con el libro físico que se puede coger palpar cerrar abrir es mucho más complicado hacer que un milenial o estas nuevas generaciones se interesen por algo cuando lo que van a leer es intangible es decir que apenas lo ven en una pantalla pero yo creo que lo que se puede trabajar con ellos es seducirlos junto con los temas que hay que abrirle la puerta ¿cuántos de nosotros nos apasionamos por la lectura por lo menos cuento con muchos compañeros que se apasionaron por la lectura leyenda con Dorito por las revistas de aventuras ahora cambian pero el muchacho de hoy tiene una una perspectiva mucho más amplia un panorama muchísimo más abierto yo creo que es cuestión también sentar y compartir con él sus sus preferencias sus gustos es dejarle por ahí frases o escribirle en whatsapp y decirle ve mirate esto que parece bien interesante yo creo que que se encuentran buenas alternativas para hacerlo marcarle fotos sus gustivas o una frase bien lapidaria de alguna manera yo creo que el muchacho se puede interesar pero hay que conocerlo también qué es lo que quiere para dónde va qué es lo que espera de la vida entonces yo creo que en ese orden de ideas sería como una forma de atrapar y a los niños ya creo que nos excedimos antes entregarle un celular a un niño de dos años es lo más irresponsable del mundo porque va a buscar sí va a buscar series películas así toda esa carreta y por qué no acudir a los cuentos de Anderson o de Pejo hasta ahí está bien pero resulta que ahí no se le está enseñando nada porque simplemente se le está mostrando algo pero no se le está dando elementos para que él asocie una cosa con él yo creo que es ahí donde podríamos trabajar con el que asociase esto con esto con esto mira por dónde busca esto busca respuesta una mayéutica sí así es así es bueno pasando como como a otra partecita de todo esto y ya no como muy alentadora como hablar un poco de las dificultades que enfrentan las editoriales universitarias me explico a veces es una lucha un poco compleja sobre todo para uno sostenerse o mantenerse o mantener pues el fondo el fondo editorial nosotros por ejemplo los fondos editoriales en Colombia como nos sostenemos ahorita muchos de ellos o a muchos de ellos nos llegan digamos resultados avances de investigación por ejemplo entonces entonces dentro de esos proyectos de investigación pues ya tienen como producto de ese proyecto la publicación de esos avances o de esos resultados de investigación y bien entonces o bien la empresa privada o la empresa pública apoyarlos para ese tipo de de investigación entonces ellos apartan un dinero para poder publicar ¿cierto? bueno eso por un lado por el otro también se da que inclusive el mismo profesor no es mi caso pues mi caso es el fondo editorial ITM pero si conocemos casos que llegan los profesores y ellos mismos les toca para que su fondo editorial universitario le publique su obra ¿cierto? porque o son fondos muy pequeños que no tienen suficiente eh suficiente dinero pues dispuesto para esto es muy difícil es muy muy difícil esta parte y en mi caso por ejemplo el fondo editorial ITM todavía por fortuna es la misma institución quien entonces mantiene el fondo editorial ¿cierto? es quien lo mantiene eh pero esto esto representa muchas dificultades a veces ¿cierto? cuando uno quisiera sacar por ejemplo una edición de lujo ¿cierto? una edición que amerita que amerita ser de lujo vienen muchas dificultades no sé cómo cómo hacer que 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 esto como que no 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 trunque a veces esos proyectos editoriales a veces tan importantes que nos llegan por el factor económico por ejemplo en este país estamos hablando pues de este país ¿no? ¿usted qué cree Néstor Armando? Uy usted estaba diciendo ahorita que este es Colombia es un país que pobre en lectura si es cierto y pues si volvemos aquel anacrónico dato de hace ya muchos años que lo conozco pues y nadie lo ha renovado nadie nos ha dicho si sí o si no que mientras en Suecia se leen 10 libros o 12 libros al año nosotros no leemos medio libro en promedio al año yo no yo no creo que todavía estemos en ahí yo creo que ya se ha avanzado un poquito por lo menos con gente con la que yo he trabajado pues que me encanta trabajar con algunos muchachos que están viendo la universidad y son cabidos de conocimiento y me he encontrado gratamente hablan de 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 unas obras que uno dice no tendrían por qué gustar estoy hablando de y me he trasladado a otro campo al de la línea no tendrían por qué gustar el o el rey lear de que era de estas obras una propiedad de un montón de autores que inclusive a mí me sorprendió yo no he leído nada de este señor por el estilo yo pienso que ante esa dificultad no sé no usted es muy joven para siempre pero yo me acuerdo favor que me hace favor que me hace Dios por esto porque estando muy niño yo recuerdo Editorial Bedú Editorial Bedú durante mucho tiempo sostuvo una colección que era se llamaba bolsilibro bolsilibro libros pequeñitos y y eran una colección de más de 200 300 libros yo no sé hasta qué punto en este momento y dado pues que la tendencia es utilizando un término muy de de los milenios de migrar o de migrar pues a al libro electrónico yo no sé cómo se puede hacer ahí de tal manera que más bien el libro escrito sea la excepción a la regla y se publica como usted dice en un caso supremamente especial como fuera una edición de lujo yo no sé hasta qué punto el enfocar todo el esfuerzo editorial hacia las publicaciones digitales baje costos los aminore o no los aminore yo de eso no entiendo en detrimento pues y como sacrificio del libro físico si hablamos del libro físico yo sí yo creo que habría que buscar alternativas como como de publicaciones que fueran más accesibles para 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 la gente menos menos costoso pero yo creo que eso ya también es difícil de concretarlo por de papel por un montón de cosas que ya se escapan de las manos de quien tiene la intención de publicar entonces yo pienso que tenemos que adaptarnos a las circunstancias tenemos que adaptar a las circunstancias no sé si en el futuro se pueda se pueda hacer una publicación todas estas herramientas electrónicas que tengan menor costo y que se puedan producir físicamente yo soy un optimista en que creer que el libro físico no va a desaparecer pero tal vez va a convertirse el libro en en algo de románticos porque la lectura tiende a se tiende a esas ediciones digitales yo no sé eso económicamente cómo se pueda resolver yo es decir yo ahí no tengo una respuesta pero creo que que se puede buscar el abaratar la publicación y hacerla más masiva masiva y llegar o recurrir también y yo creo que este es un papel en el que tenemos que estar comprometidos que hemos ido vencer a la industria convencer en las empresas yo he visto le cuento que en uno de mis libros toqué puertas y todos me dijeron hermano lo único que podemos hacer es lo publicamos pero consiga patrocinadores si usted no tiene patrocinio no hay nada el patrocinador el que paga los costos entonces yo creo que si lo miramos desde la perspectiva institucional de la ciencia hay que acudir a entidades que realmente estén comprometidas y a eso tienden todas ahora porque es que mire usted que las imágenes que están proyectadas las empresas modernas es que todo tiene que ser ambiental entonces bueno cuide venga trabajemos institucionalmente yo creo que puede ser sí realmente otra manera también es el libro pues a demanda cierto y que ya hay máquinas inclusive que son pues son todavía costosas pero haciendo unos esfuerzos se pudieran conseguir e ir haciendo los libros a demanda definitivamente cierto para evitarnos esos stock tan grandes de libros en esas bodegas cierto porque o se para la venta no se venden todos los que se sacaron etcétera etcétera o se fotocopian no y la fotocopia que acabó con esto realmente aunque ahorita hay un poquito de restricciones por lo menos académicamente hablando dentro de las universidades y todo esto pero igual los muchachos son muchachos y en cualquier parte consiguen fotocopias eso es definitivo si Gustavo me está diciendo que hay directora tenemos un saludo de Mauricio Raycosa gracias a Néstor Armando y a la directora Silvia y a todo el equipo del fondo por esta interesante y avanzada en la educación para el presente y nuevo orden educativo Alexander Perrillo también nos pregunta cuál cree usted hay otra pregunta pero voy a adelantar primero esta porque está más relacionada con lo que están hablando cuál cree usted que es el papel de la academia para con la literatura impresa o electrónica yo creo que la academia tiene que ser una entidad de aval tiene el garante del conocimiento necesariamente procede de la academia la garantía del conocimiento procede de la academia en el caso de la literatura yo creo que ahora hacer literatura es podría parecer más fácil pero yo creo que es mucho más complicado porque el origen es mucho más amplio antes se podría escribir de una manera hasta parroquial si se quiere ya no ya no se puede escribir aunque lo parroquial también es lo micro de lo macro pues es la lo que el mundo proyectado puede ser macro o puede ser micro y la literatura está siempre nutrida de lo que es muy humano que no lo puede entender lo que decíamos ahorita la inteligencia artificial siempre la literatura de toda la historia miren toda la obra de la literatura está nutrida por exactamente lo mismo amor pasión odio codicia egoísmo envidia bonomía fraternidad altruismo siempre está esa es la materia prima de la literatura por donde usted la vive entonces yo creo que la literatura literatura estoy hablando ya pues como básicamente cuentos novelas poemas yo creo que no tendría tanto problema y que la literatura perdón tendría inclusive más problemas porque la literatura tendría que es un esfuerzo personal y si esfuerzo personal es personal también la ambición y personal los medios que tiene que desarrollar para poder hacer conocer su en el caso de la literatura en esos términos también literatura de ciencia científica divulgación todo lo que se quiera tiene que pasar por el país de la universidad es la universidad la que se tiene que convertir en el aval yo creo que tiene futuro tiene mucho futuro y con seguridad que vamos a descubrir unos talentos enormes impresionantes no están atados a la cerrazón mental de de las estructuras educativas de antes ahora cualquiera puede publicar lo que piensa siente y los experimentos que ha hecho puede que le digan que está loco le dijeron a los hermanos Wright cuando dijeron que iban a volar algo más pesado que el aire lo consiguieron y la academia francesa antes había dicho imposible que algo más pesado que el aire pueda pueda volar y ellos lo demostraron y esa osadía yo creo que es la materia prima que vamos a tener en el futuro como elemento fundamental de lo que se va a conocer y esto es válido no solamente en la literatura literatura sino también en la ciencia un momentico la tierra gira al revés yo los voy a demostrar y puede ser una investigación increíble para algunos puede ser una locura pero por lo menos puede decirlo por lo menos puede plantear la teoría entonces yo creo que en el futuro hay más facilidades aunque haya más dificultades son más las facilidades que las dificultades entonces ya nos he tratado a una imprenda pero todo eso para ser legitimado debe pasar por el MIS de la editorial universitaria donde saben manejar el conocimiento y saben separar el trigo precisamente creo yo que esa es una de las grandes ventajas que tienen los fondos editoriales con respecto a las empresas comerciales que es esa posibilidad como se acaba de decir de separar el grano de la paja eso es digamos que es una de las de las tareas misionales pues del fondo editorial que no es publicar cualquier cosa que sea novedoso porque sea escandaloso sino porque realmente va a producir algún tipo de conocimiento de avance o de disfrute en quien va a recibir el libro y a propósito y a propósito de eso Gustavo perdón interrumpo ahorita nosotros Néstor Armando tuvimos la presentación de un libro invitamos a uno de nuestros autores y él decía que una de las de las ventajas enormes y valiosas además decía él que tienen los fondos o las editoriales universitarias es esa posibilidad de evaluación es decir que la obra pase por unos ojos evaluadores a veces de un evaluador a veces de dos evaluadores y hasta tres si se necesita ¿cierto? si se necesita que eso le da pues mayor seguridad más calidad a la obra y sobre todo el autor va aprendiendo porque el mismo revisa y se da cuenta de los errores o donde hay donde está un poco más flojo entonces él dice que eso es eso es un valor incalculable lo que hacen las editoriales universitarias que no las hacen las editoriales comerciales ¿qué opina usted? sí porque además hay otra cosa que es que es fundamental listo alguien tiene el conocimiento yo sé que todos todos ustedes como yo en nuestra época de estudiantes nosotros decíamos tenemos clase con fulanito de tales sobre que esta matanza ay no el ladrillo no me lo aguanto yo no voy a ir a esa clase y otras veces se decía no, 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 no yo no me puedo perder esa clase lo que quiero decir con esto es que la persona puede tener muchísimo conocimiento y puede puede ser un genio pero probablemente le cueste expresarlo su formación no es para expresar su formación está centrada en la ciencia en la disciplina que maneja y listo hasta ahí está muy bien hasta ahí está muy bien entonces yo creo que el papel de ese de Tamiz que tiene el Fondo Editorial de Criba que va filtrando todo no solamente lo que decía usted le da calidad a los contenidos sino que fundamenta también al escritor puede que no escriba como como Gabo que en ciencia pues no es tan determinante esto pero por lo menos aprende a expresar sus ideas de manera clara concisa y puntual me parece que es muy importante esa parte sobre todo que haya ese Tamiz porque ese Tamiz además es el que da credibilidad y respetabilidad no solamente al fondo editorial sino que el fondo editorial le da respetabilidad al autor no me pregunta si a mí me va a publicar Randall creo que es el especialista en ciencia si a mí me publica si a mí me publica Randall es porque eso tiene que ser bueno entonces el fondo editorial le da respetabilidad y credibilidad al autor pero el autor tiene que someterse a ese Tamiz que me parece que es no solamente importante sino necesario permítame unir lo que acaba de decir con una pues creo que ya directora usted nos dirá las últimas preguntas porque ya estamos cumpliendo con el tiempo pues primero hay un comentario de Carolina Castañeda con respecto al tema anterior ese debate entre el libro físico y el digital dice estoy de acuerdo con que el libro físico no debe desaparecer no va a desaparecer caro tranquila pero las editoriales tenemos grandes retos en materia digital recursos más dinámicos e interactivos y ahí creo que eso queda claro en la conversación y es todo el abanico que se abre para las editoriales especialmente universitarias en el campo digital y hay un par de preguntas creo que están podemos relacionarlas de alguna manera dice Lina María cómo quitar cómo hacer desaparecer del imaginario colectivo la idea de que los fondos editoriales son aburridos que son muy académicos y esa la conecto bueno vamos a ver cómo queda dice Víctor Acosta cómo contrarrestar desde los fondos editoriales y desde el periodismo aquellas estrategias políticas aquellas sí estrategias políticas ideológicas que buscan desinformar y dominar a la sociedad con instrumentos ideológicos bueno yo creo que ahí es donde aparece otra vez como elemento fundamental la criba la mis es decir el fondo editorial tiene que tamizar todo aquello que que huela a propagandístico porque es que la propaganda es con natural con el ser humano y cuando habla de propaganda distinta publicidad distinta comercial la propaganda siempre está asociada con un trasfondo con un trasfondo ideológico político religioso lo que se quiera yo creo que ahí tiene que haber un tamiz que tiene que ser muy radical muy riguroso para que para que no se filtre en ese tipo de cosas y por lo otro que que sea aburrido bueno es que cuando a uno le dicen acá inespecularmente la gente piensa es como cuando le dicen vamos a oír música clásica de 10 uno dice venga vamos a oírlo y no los otros dicen no 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 tráigame música de despecho o salsa cierto es como como la la idea o el arquetipo que se tiene acerca de de los fondos editoriales académicos que tienen que ser aburridos no la gente no tiene que ser aburrida yo creo que en ese sentido también sin pretender quitarle la creatividad al autor habría que hacer con él también un trabajo en el que se le diga hombre puedes hacer esto más divertido o por lo menos más digerible para el común de los mortales si lees cosmos de Carl Sagan o por ejemplo el ascenso del hombre de Jakob Bronowski que son ciencia ciencia pura o cualquier libro de Isaac Asimov encontrarás que ellos te contaban todas esas verdades y todo ese conocimiento científico pero lo hacían de una manera grata agradable lo que pasa yo creo también y esto debería ser una labor no sé de pronto van a decir que soy un hereje con lo que voy a decir lo que pasa es que así todas las profesiones y en los círculos académicos se va articulando como una especie de tecnolecto o jerga digamos de esa manera que se llena de palabras que se vuelven crípticas en sí mismas que no las entiende sino la gente que está metida en ese medio me da por descontado que si yo conozco esa palabra los demás tienen que conocerla resulta que no es así yo creo que habría que cambiar también un poquitico el pensamiento de que lo que lo que se escribe tiene que ser demasiado técnico y con términos muy rebuscados desde el punto de vista de la disciplina sobre la que se quiere hablar es donde yo creo que se convierte en aburrido no hay nada más aburrido que usted lee en un expediente judicial donde lee el 90% no lo entiende sino es abogado no es lo consustancial del bueno una cosa que yo vi esto ¿quién lo puede entender? yo creo que habría que trabajar también decir bueno vamos a escribir cierto usted trae su trabajo por favor hágalo amable hágalo digerible porque si es si es ciencia pero ciencia de calado profundo es para compartir con los pares con los académicos escríbalo para ellos una cosa cerrada pero si es para que el público pueda enterarse y eso es lo que lo que realmente estamos haciendo de verdad nosotros estamos como en esa tarea porque que la ciencia sin perder la rigurosidad que ella conlleva poderlo hacer en un lenguaje pues sí asequible a todo el mundo por supuesto al ciudadano de a pie estamos hablando del ciudadano de a pie no 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 de las de las de los especialistas no no del ciudadano de a pie al curioso sí exactamente exactamente esa es la idea bueno y para terminar pues digo también como usted Néstor Armando de verdad que yo creo que definitivamente las editoriales universitarias tienen un futuro muy promisorio yo también creo estoy convencida de eso y y bueno y ahí vamos creciendo y y cada vez nos vamos haciendo mejores y sobre todo estamos trabajando de manera muy colaborativa y por eso le agrego yo a lo que usted dijo que es la primera vez que escucho a alguien públicamente decir que esta pandemia nos ha convenido esta pandemia ha sido beneficiosa en muchas cosas entre ellas eso nos está enseñando muchísimo a trabajar en equipo pero mucho es mucho y lo digo por los fondos editoriales en Colombia y y no solamente en equipo pero también de manera personal porque es que yo estoy aquí sentado o aprendo a manejar este aparato o lo aprendo a manejar para empezar y si yo quiero adelantar en esto pues tengo la posibilidad de reunirme con con mis padres y mismo puedo desarrollar todo esto permítame un instante voy a hacer aquí un pequeño alto quiero saludar a dos personas muy especiales que los leí María Victoria Vicky mi compañera en Caracol durante muchos años directora de del sistema de noticias de Caracol y a Juan Eugenio Jiménez con quien también tuve la fortuna de trabajar en deportes muchísimos años cuando ejerció como técnico de fútbol entonces en suma lo que quiero decir es y a ellos pues gracias y siempre un cálido abrazo yo creo que para finalizar tenemos que mirar que como el vendedor en África un bebé vendamos zapatos que todo el mundo anda descalzo yo creo que una feliz oportunidad lo que llaman ahorita pues que ya está muy en boga la famosa resiliencia la reinvención de esa carrera ah sí sí yo lo propongo desde el término del redescubrimiento personal ahora sí tenemos toda la interacción del mundo podemos aprender a trabajar en equipo lo que sí es más importante es que el hombre aprende a descubrir y que para poder hacerlo de nutrirse entonces en ese orden de ideas ahí es donde el mundo editorial tiene que ser una fuente de nutricia de ciencia de conocimiento de folclor de cultura mire yo me relajo por ejemplo y se lo puedo mostrar yo tengo aquí cosas viejas de de Lisandro ¿qué? de Lisandro tengo varios libros sobre la historia de Medellín y de Antioquia varios estudiantes y del Congreso y del IPM me derrite además porque son mi fuente de consulta entonces yo creo que en ese orden de ideas esta es una feliz oportunidad yo creo que mejor oportunidad que esta ni siquiera el más optimista se lo habría pensado y mucho más en el en el en el ámbito del en el ámbito académico había llegado a pensar un momento delicioso de redescubrir el conocimiento la ciencia y el valor de el fondo editorial como en este caso podría ser como como la proyección la portada de la universidad creo que es el fondo editorial es la portada de la universidad uy qué maravilla qué maravilla tome atenta nota tome atenta nota muchísimas gracias Néstor Armando muchísimas gracias Gustavo muy bien muchísimas gracias entonces a nuestra directora editorial Silenia Jiménez Gómez y a nuestro invitado tan especial Néstor Armando Alzate esperamos que hayan quedado llenos de reflexiones de preguntas de cuestionamientos obviamente agradecemos de nuevo a las librerías a los fondos editoriales y a los distribuidores que se unieron a esta actividad les recordamos visitarnos en nuestras redes sociales en este mismo canal de Facebook en Instagram editorial guión bajo ITM los invitamos también a que llenen la encuesta de satisfacción que va a quedar allí en la caja de comentarios de Facebook y pues les deseamos una muy buena tarde les agradecemos que nos hayan acompañado estos tres días de feria y esperamos encontrarnos muy pronto hasta luego